Amigos, permítanme comentarles, la gastronomía vietnamita tiene fama internacional y es reconocida por sus cualidades nutritivas, muy apreciada por sus ricos sabores y además tienen unas presentaciones espectaculares. La cocina vietnamita se puede dividir en tres categorías dependiendo de la región de donde provenga y permítanme contarles. En la parte norte se encuentra la cocina más tradicional y que usa más ingredientes picantes, recuerden que les dije que esta cocina es bien bien picante, además utilizan carne de perro, así como lo escuchan, pero especialmente en ocasiones especiales y cocinan también con cerdo y pescado. En los años de influencia y ocupación china son evidentes el uso de los palillitos, en la zona del centro son utilizadas muchas especies y se caracteriza por cocinar a base de vegetales, pescados y otros mariscos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!